Solamente en el 8.4% de las 3.940 carpetas de investigación que se iniciaron durante el mes de marzo hubo detenidos, informó la Fiscalía General del Estado. 3.609 son sin detenido y 331 con detenido, siendo pues a disposición del Ministerio Público 1.334 personas por la Comisión de Diversos Delitos. En lo que respecta al caso del empresario de Chetumal, encontrado muerto hace unos días, detalló que hay tres personas detenidas y un predio asegurado. Estos dos sujetos fueron detenidos en flagrancia del delito, sin embargo ya traían una investigación, por lo tanto solicita la orden de aprehensión y se cumplimenta por lo que hace al homicidio del empresario. Otra tercera persona fue detenida en el rancho, donde se encontraron armas y donde se encontraron los ejemplares de leones, que ya fueron puestas a disposición de las autoridades ambientales. El titular de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que las personas aseguradas por el caso Cipriano Torres están vinculados con otros casos, además de que pertenecen a una célula delictiva que opera en el Estado. Pues parte de la investigación sí están vinculados con otros eventos relacionados con esta estructura criminal, pero en su momento daremos más detalles en lo que se pueda cuidando el debido proceso. El fiscal reveló que se llevaron a cabo 16 cateos en diversas partes del Estado, de los cuales 31% fueron en Benito Juárez y 37% en Cozumel. Fueron cinco en Benito Juárez, seis en Cozumel, uno en Tulum, tres en Otompe Blanco y uno en Bacalar. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!